...el año pasado. Si el año pasado era importante convocar aquí a responsable de las cinco grandes entidades financieras españolas, pues este año todavía era muchísimo más importante. Quiero en primer lugar agradecer a los responsables de estas entidades y a las propias entidades su gesto de venir aquí. No creo que eran ustedes que es tan fácil. Saben ustedes bien que cuando hace buen tiempo y las cosas van muy bien es muy fácil dar explicaciones. Cuando las cosas se presentan con dificultad, hay algunas sociedades que no es el caso de ninguna de estas cinco que están aquí representadas. Es el caso también de algunas gestoras de fondo, que tampoco es el caso de las aquí representadas, que prefieren mejor tomarse unos años sabáticos y reaparecer cuando las cosas vengan mejor dadas. Como responsables de Bolsalia nosotros deberíamos y teníamos que hacer el esfuerzo por convocar aquí a las entidades y que nos trataran de contar cómo ven el sector, cómo ven su propia entidad y cuáles son las perspectivas. Este es originalmente el planteamiento que les hemos dicho que desarrolle en cada una de estas entidades y ya sin más y siguiendo el mismo orden del día que figura en el programa, yo voy a ir dando la palabra a cada uno de los responsables. Tienen diez minutos que por favor les pido que se acojan a ese tiempo en lo posible para después poder atender las preguntas que después se puedan plantear. Diego Barrón, director de Relaciones con Inversores del Banco Popular, tiene en primer lugar la palabra. Gracias, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Diego Barrón, director de Relaciones con Inversores del Banco Popular. Pues intentaré ceñirme en el tiempo de los diez minutos y tratar los tres temas que he programado para la presentación. En un primer paso nos gustaría dar un repaso a cómo se está transformando el sistema financiero español en los últimos cinco años. Después, cuáles son las prioridades del Banco Popular en este nuevo entorno. Y un poco dar una pincelada de qué han sido los resultados del primer trimestre, cómo han sido. Y luego, cómo vemos los dos próximos años, que es bien difícil decirlo a día de hoy. Pero bueno, nos sentimos confiados en estos momentos para dar un outlook o unas perspectivas de cómo vemos los dos próximos años. Quizás empezando por tener un poco de perspectiva de dónde venimos. Venimos en 2007, había 53 entidades en España entre bancos y cajas. Básicamente, repartidos en cuatro grupos, en los que había ocho entidades razonablemente grandes, entre 70.000 y 300.000 millones de activos. Luego había un segundo grupo de entidades más pequeñas, pero bueno, con un tamaño entre 25.000 y 70.000 millones de activos. Y luego había entidades ya razonablemente más pequeñas, con un balance entre 10 y 25.000 millones, que representaban, eran del orden de 16 entidades. Y luego un último grupo de entidades por debajo de los 10.000 millones. Lo que estaba claro es que era probablemente el sistema menos concentrado de Europa. Había muchísimas entidades y probablemente había un entorno que lo sostenía. Un crecimiento económico muy fuerte, un acceso a los mercados que no diferenciaba, todas las entidades realmente tenían acceso a los mercados. Y un crecimiento del crédito del orden del 20%. Entonces, realmente, todas las entidades en aquellos momentos eran viables. La actualidad, pues el entorno es mucho más complejo. Por un lado, el crecimiento económico, pues ustedes saben lo que hay. El crédito no solo no crece, sino que decrece. Y los mercados, pues hay muy pocas entidades que tengan acceso a los mercados. Realmente se han configurado dos grupos, porque hay un tercero que son tan pequeñas que realmente no cuentan. Se han creado dos grupos, un grupo de entidades grandes, que tienen ya un tamaño significativo. Y luego un grupo de entidades medianas, básicamente son siete, de las que tres están intervenidas. Y probablemente las que no están intervenidas, pues bueno, habrá un proceso o una reordenación en ese número de entidades. Lo que es muy probable es que de aquí a final de año no haya más de diez entidades. Entonces, yo creo que es importante tener perspectiva que venimos de un sistema de 53 entidades y vamos a acabar cinco años después en un sistema de menos de diez. Entonces, vamos a tener entidades sensiblemente más grandes. Vamos a tener entidades, por lo general, más solventes, porque los procesos de fusión, pues normalmente se aprovechan para limpiar balances. Lo que nosotros abogamos es que los procesos que queden, abogamos porque se creen entidades viables, ¿no? ¿Y qué entendemos por entidades viables? El tamaño es importante, está bien, pero no es lo más importante. Hemos visto fusiones de entidades que tuvieron que pedir ayudas al principio de la crisis y salieron, se les dieron ayudas el Estado. Y ahora, tres años después, cuatro años después, con la crisis que no amaina, como no tienen modelos sostenibles, han tenido que pedir de nuevo ayudas. Por lo tanto, lo más importante es que se creen no grupos grandes, sino grupos viables, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por grupos viables? Pues lo más importante es que tengan ingresos recurrentes, es decir, que tengan una baja exposición al sector inmobiliario. Y por el sector inmobiliario lo definimos en sentido amplio. No solo promotores, que obviamente es el mayor de los problemas, pero con hipotecas residenciales, pues las hipotecas a particulares, que realmente sus márgenes son muy bajos y, por lo tanto, los ingresos de estas entidades que están muy expuestas a este producto, pues son muy bajos, ¿no? Y no pueden realmente a día de hoy absorber las provisiones que requieren, ¿no? Con entidades que sepan gestionar márgenes, porque realmente ha cambiado el entorno. No podemos, los márgenes de hace cuatro o cinco años no valen para el entorno de hoy. Entonces, hay que tener balances que sepan que se puedan gestionar los márgenes y que sean entidades flexibles en este sentido. Y lo que hay que adecuar claramente es la base de costes. Durante siete años o durante la última década, la década pasada, se abrieron oficinas, pues España era el país del mundo con más oficinas por habitante, pues esto obviamente hay que revertirlo, no hay crecimiento y hay que empezar a adecuar la base de costes. Hay que crear entidades solventes, pero solventes desde el lado de los ingresos, para empezar. Nosotros mañana podemos dar ayudas a una entidad y probablemente sea solvente, pero si no tiene un modelo de negocio viable, la próxima crisis volverá a estar en problemas, ¿vale? Obviamente, tienen que ser solventes hoy y tienen que tener las pérdidas cubiertas que vayan a incurrir en el ciclo. A nivel de liquidez tienen que tener depósitos, porque los mercados, si algo hemos aprendido de esta crisis, es que los mercados mayoristas están solo las buenas, pero las malas te abandonan. Por lo tanto, es importante tener depósitos, pero a la vez es importante tener acceso a los mercados. Y las entidades que no los tengan, pues tendrán que replantearse su futuro, ¿no? Y por último, pues hay que crear unas entidades que tengan acceso a los mercados, pero para ello hace falta adecuar su gobierno corporativo o su estructura accionarial que dé confianza a los inversores, ¿no? Y que puedas acceder a los mercados. Entonces, esto sería un poco lo que desde Banco Popular creemos que es lo importante a la hora de enfocarnos en la reordenación del sistema financiero, ¿no? Nos gustaría un poco poner en el mapa qué es Banco Popular en cifras, realmente cuáles son nuestros vectores o cuáles creemos que son nuestras fortalezas, ¿no? Por un lado, somos probablemente la entidad líder en banca comercial, somos la entidad que más créditos tiene en su balance. Por cada 100 euros que tenemos de balance, 72 son créditos. Esto es la mayor exposición a clientes que hay, no solo en España, pero sino también en Europa. Tenemos más de un 50% más de exposición a clientes que nuestros colegas europeos. Esta exposición, además, lo hacemos rentable. Es decir, por cada 100 euros que prestamos generamos un margen de un euro y medio, ¿vale? Si comparamos esto con la media de bancos, bancos digo, no bancos y cajas, solo bancos, pues estamos hablando que somos un 30% más rentables que ellos, pero si lo comparamos con Europa somos casi un 50% más rentables. Por lo tanto, se trata de generar negocio, pero de una manera rentable, ¿no? Se trata de ser solventes y en esto, pues bueno, a día de hoy estamos en línea con los colegas que estoy aquí sentado a la mesa. Estaremos por encima en el segundo trimestre. Vamos a hacer una emisión de obligaciones necesariamente convertibles el próximo mes y seremos por ante el banco líder en solvencia el próximo trimestre. Y lo más importante, seguiremos siendo el banco más eficiente, no solo de España, sino de Europa. Esto es lo que te saca al final de las crisis. Porque problemas y equivocaciones, seguro que todos en esta mesa podemos decir que hemos tenido, lo importante es tener capacidad de gestionar esos problemas. Y la eficiencia y la rentabilidad son los que te sacan de los problemas. Desde un punto de vista de solvencia, pues hemos aumentado nuestra solvencia en un 50%, en más de un 50% en la crisis. Hemos realizado, pues entre Popular y Pastor, porque estas son cifras ya consolidadas del nuevo grupo, más de 16.000 millones de euros de provisiones durante la crisis, que es un esfuerzo muy significativo. Y hemos reducido nuestra dependencia mayorista, nuestra apelación a los mercados, en un 50%. Quiere decir, esa reducción de la dependencia lo hemos hecho todo captando depósitos. Y lo hemos podido captar depósitos porque hemos generado esa confianza. Y a la vez hemos ganado cuota de mercado. Hemos aumentado nuestra cuota de mercado en casi un 50% a lo largo de la crisis. Obviamente, no queremos sonar excesivamente positivos porque el entorno es el que es. Pero tenemos esa confianza desde el punto de vista que el primer trimestre del año ha empezado muy bien. Y ha empezado muy bien por donde tiene que empezar, que es por la parte de arriba. Los ingresos han aumentado un 30% en el trimestre, en parte por la consolidación de Banco Pastor, por primera vez, que ha consolidado un mes y medio. Pero incluso quitando Pastor de la ecuación, los ingresos han crecido un 25% en el año. Que es una cifra la más alta que se ha publicado en estos momentos en España. Esto es lo que nos da confianza. Volvemos a ser la entidad, a pesar de haber consolidado una entidad menos eficiente que nosotros, volvemos a ser la entidad más eficiente de España. Y tenemos por cada 100 euros de ingresos, solo tenemos costes por 39. La media en España, por poner un poco en perspectiva, la media de los bancos está en el entorno del 45. Es decir, somos bastante más eficientes que la media. Y hemos aumentado mucho las coberturas. Hemos hecho en el trimestre del orden de casi 3.000 millones de provisiones. Y a lo largo del año vamos a hacer del orden de 5.000 millones. Esto obviamente nos sitúa con las coberturas de nuestros problemas elevadas. Y ya hemos cubierto un 60% de los nuevos requerimientos del Banco de España para el sector inmobiliario. A la vez hemos captado depósitos y hemos reducido nuestra apelación o nuestra dependencia mayorista en un 50%. Todo esto lo hemos hecho sobre todo enfocándonos en pymes, que creemos que es nuestra mayor fortaleza. A día de hoy, en préstamos ICO a pymes, tenemos un 20% de cuota de mercado. Esto es tres veces nuestra cuota natural. Es decir, estamos siendo tres veces más fuertes en el mercado de pymes. Hemos sido capaces de ganar cuota de mercado tanto en créditos como en depósitos en los dos últimos años. Y en el primer trimestre hemos ganado 47.000 nuevos clientes y 17.000 nuevos pymes. ¿Esto qué significa? Pues básicamente significa que los ingresos van bien, pero básicamente significa también que los depósitos van muy bien. Hemos ganado en solo un trimestre 3.200 millones de depósitos. Y esto es básicamente la confianza que nos están dando nuestros clientes. Por terminar, obviamente, si somos tan buenos, pues la acción no es que vaya excesivamente bien. Y vamos a ser realistas, ¿no? Yo creo que habría que poner un poco perspectiva. Por un lado, yo creo que lo que son los exámenes de los fundamentales, que es el día de la presentación de resultados, qué es lo que hace la acción. Y en general ese examen lo hemos pasado. Hemos subido todos los días que hemos publicado resultados. Y hace una semana, pues un 5%. Pero lo que no nos podemos descolgar es que somos un banco doméstico. Somos un banco en España y que la prima de riesgo en España está subiendo a pasos agigantados y preocupantes. Y la verdad es que esto es un gráfico que mide la cotización con la prima de riesgo en España. Y lo que se refleja es que es inversa cuando sube la prima de riesgo o baja la cotización. Y en el último año y medio, la verdad es que hemos tenido muy pocas buenas noticias por el lado de la prima de riesgo. Yo estoy seguro que lo han leído todos los días en los periódicos. Y por lo tanto, eso significa que la acción ha sufrido. Perspectivas. Pues, ¿qué les voy a contar? El entorno macro, la economía va a estar complicada durante los dos próximos años. No esperamos una recuperación rápida, siendo sinceros. El entorno regulatorio es complicado, lo lleva siendo tres años. Pero bueno, esperemos que ya lo peor haya pasado. Lo que nos da confianza es el modelo propio de la entidad. Somos capaces de generar 2.000 millones de margen de explotación al año. Eso es lo que nos está sacando de esta crisis. Es decir, seríamos capaces de hacer 2.000 millones de provisiones todos los años sin generar pérdidas. Esto hay pocas entidades que lo puedan hacer en España. Y esto es lo que nos va a permitir este año, en un año que vamos a hacer 5.000 millones, tener un beneficio del orden de 300 millones. Esto es un reto, porque obviamente es un año muy complicado o que vamos a tener que hacer muchos esfuerzos. Pero bueno, estamos confiados de hacerlo. Y lo más importante, el esfuerzo que vamos a hacer este año, que va a ser muy importante, debería despejar la cuenta de resultados del año que viene. Por lo tanto, el beneficio del año que viene debería ser significativamente superior, a pesar de que la recuperación todavía va a ser débil. Por lo tanto, bueno, estamos tranquilos, creemos que tenemos el modelo negocio y creemos que va a haber oportunidades. Está habiendo oportunidades del lado de, por ejemplo, en Pymes, donde estamos ganando cuota de mercado a pasos agigantados y habrá oportunidades en el lado de la consolidación. Sabemos que todavía se van a subastar varias entidades. Sabemos que se van a hacer, que hay entidades que no tienen viabilidad y jugaremos eso. Al igual que hicimos en Pastor, si tiene sentido para nuestros accionistas, lo haremos. Si no tiene sentido, como hemos hecho en otras subastas, pues no lo haremos. Y eso es un poco el planteamiento. Muy bien. Gracias, Diego. Se ha pasado cinco minutos, pero bueno. Le voy a dar la palabra a Santiago Camarero, que es director del área de inversores institucionales de Banquia. Buenos días. Bueno, me voy a perdonar que me haya cambiado también de sitio, pero es que desde ese ángulo no se ve absolutamente nada de la presentación. Yo creo que estamos ahora mismo en una situación donde... Bueno, nunca se había hablado tanto de temas económicos como se está hablando ahora mismo, pero sin embargo nunca había habido también tantas incertidumbres. Y todos sabemos más, pero todos tenemos más dudas. Entonces, bueno, vamos a intentar entender una pequeña habilita aquí entre los miembros de este panel e intentar iluminar un poquito qué es lo que está ocurriendo en el sector financiero español, hacia dónde va la economía española y situar un poco la situación de Banquia también. Bueno, como todos saben, la economía española está atravesando un escenario ahora mismo muy complejo. Sobre todo está marcada por un desapalancamiento que está ocurriendo en el sector privado y al mismo tiempo está juntando con una consolidación fiscal que está lastrando el consumo, el gasto público y la inversión. Bueno, eso qué es lo que está haciendo. Porque la demanda interna en España esté contrayéndose y que sea muy difícil que veamos una recuperación del crecimiento basada en la demanda interna. En este sentido, donde nos estamos agarrando es a las exportaciones, es decir, a lo que España puede vender a los socios, sobre todo a sus socios europeos. Y es muy importante para ello que incrementemos la productividad y la competitividad. Sin embargo, son tareas que, aunque hemos avanzado durante esta crisis, todavía nos queda mucho por recorrer. En términos de competitividad, estamos viendo un hito histórico, por ejemplo, viendo las inflaciones en España por debajo de lo que es el resto de la inflación en Europa. Eso lo que nos está permitiendo es que nuestros precios crezcan menos que los precios en el resto de Europa y ganemos competitividad. Pues eso es un proceso que ha empezado, que se está viendo con todos los ajustes que se están realizando en términos de salarios, en muchísimas industrias, pero que lamentablemente es un proceso que todavía tiene que seguir y que no hemos terminado. Todo esto está llevando a que también veamos un brusco ajuste en el sector inmobiliario. El sector inmobiliario, como todos saben, ha sido el gran receptor de capital, el gran receptor del dinero durante los últimos años. Pues con ese desampalacamiento que estamos viendo, pues sobre todo se está viendo afectado este sector. Y los bancos, como grandes financiadores de esa expansión que ha habido en el sector inmobiliario, pues obviamente estamos sufriendo en nuestro balance la repercusión. Una expansión que es importante recordar y tener en cuenta que la hemos financiado con dinero de fuera. Las entidades financieras no teníamos suficientes recursos, no teníamos suficiente dinero para poder financiar toda la expansión que ha habido durante los últimos años en la economía, los últimos años del boom. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que hacíamos las entidades financieras es pedir dinero prestado fuera. Un dinero prestado que en un momento dado, como todo préstamo, tenemos que devolver. Y eso es lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Dudas sobre el sector inmobiliario, dudas que se traducen en dudas sobre el balance de las entidades financieras y falta de financiación en los mercados internacionales, precisamente por esas dudas que están existiendo. Todo ello, pues, está llevando precisamente con este mapa de la situación macroeconómica, pues nos está llevando a redefinir lo que es el sector financiero y hacia dónde se dirige el sector financiero español. Tenemos ciertos retos. Corregir el exceso de capacidad instalada, demostrar la solvencia para precisamente disipar esas dudas que existen sobre las entidades financieras. Y todo ello lo tenemos que realizar, pues, en una situación, en un contexto donde hay un estancamiento importante de la actividad y unas restricciones de liquidez también significativas. ¿Qué evolución estamos viendo precisamente a raíz de estos retos? Pues un aumento de la concentración. Todos los días estamos viendo nuevas fusiones, nuevas compras de entidades. Y eso lo que está llevando precisamente es a ajustes en las plantillas de las entidades financieras, ajuste en el número de sucursales y a un ajuste, en definitiva, muy significativo de todo el sistema financiero. Si ven los gráficos que hemos puesto abajo, pues, ante mi compañero, ha comentado cómo se han reducido el número de instituciones financieras. En términos de las cajas de ahorros, pues, hemos pasado de a principio de la crisis, de tener 45 entidades, ahora mismo a que hayan únicamente 15 entidades. En términos de oficinas, pueden ver también cómo hemos pasado en el sistema financiero, de tener más de 25.000 oficinas en el territorio nacional a tener ahora mismo poco más de 21.000 oficinas. Y estos datos son a septiembre de 2011. Este proceso ha continuado todavía durante los últimos meses. Incluso se ha acentuado más. Y en número de empleados, pues, vemos lo mismo. Evolución reciente, pues, precisamente, es contestar a esos retos que tenemos. Mayoros requisitos de provisiones e incrementos en los niveles de capital, precisamente, van encaminados a que demostremos que las entidades financieras españolas son solventes y a disipar esas dudas que tienen los inversores internacionales sobre la viabilidad de estas entidades. Y, por supuesto, pues, también en mejorar la transparencia y la calidad de la información que estamos dando. En este sentido, como saben, Bankia, pues, es una nueva entidad. Una entidad que ha surgido, pues, hace poco más de año y medio, que viene de la fusión del negocio de siete cajas y ha creado, pues, una entidad que tiene más de 10 millones de clientes. Es una entidad líder a nivel doméstico, a nivel de España. Una entidad con más de 3.000 oficinas, cuyo balance son más de 300.000 millones de euros. Un balance con una exposición crediticia de más de 186.000 millones de euros y con un core capital de 10.6%. Esto de core capital, precisamente, todos los ponentes, supongo, que hablaremos sobre el core capital. La de core capital es el capital que tenemos, lo que demuestra realmente el grado de solvencia que tenemos. Y todas las medidas que están tomando los reguladores, ahora mismo, pues, van encaminados precisamente a que incrementemos ese core capital, que es un poco la carta de presentación de la solvencia, de la viabilidad que tenemos las entidades. Y lo que estamos haciendo, pues, es incrementarla, incrementarla, y lo estamos incrementando, pues, a niveles ahora mismo, que muchos de los que estamos aquí, nuestras entidades tienen niveles de core capital, niveles de capitalización superiores a lo que tienen otras entidades europeas. Pero es un poco por el contexto y por la situación en la que está ahora mismo inmersa España. En términos del negocio de Bankia, pues, bueno, tenemos dos plantas muy importantes, Banca de Particulares, y algo no tan bien conocido, quizás, por ustedes y por el público en general, que es el negocio mayorista de Bankia. En Banca de Particulares, pues, bueno, ahí ofrecemos un poco de cifras de cuál es la penetración del mercado que tenemos en términos de nóminas, hipotecas, crédito, pues, con cuotas de mercado superiores al 10%, como decíamos. Se ha creado una entidad líder en España. Pero, sin embargo, pues, aparte de ser una entidad con una fuerte presencia en los mercados de particulares, también tenemos un negocio en banca mayorista muy importante. En Banca de Empresas, somos una entidad líder en España. En Mercado de Capitales, somos una entidad líder en España. En Project Finance, no solo en España, sino a nivel de entidades europeas, somos uno de los grandes bancos de inversión. Entonces, el negocio de Bankia es un negocio que está muy diversificado, es un negocio con muchísima presencia, es un negocio que tiene, sobre todo, un activo muy importante, que, aunque no esté en el balance, yo creo que es el más importante, que son esos más de 10 millones de clientes que tenemos. Clientes con los que tenemos, pues, una muy estrecha relación. No obstante, pues, tenemos retos y tenemos objetivos a la vista. Retos, pues, integrar las siete cajas. Como se puede suponer, la integración de siete entidades a la vez es un proceso complejo, un proceso que requiere de muchísima planificación, de muchísimo estudio y, sobre todo, de muchísimo trabajo y muchísimas ganas. Pero, bueno, nosotros estamos ahí. Recientemente, pues, cumplimos la integración de todos los sistemas tecnológicos, por ejemplo, que teníamos de bancaja y, actualmente, ya tenemos un 90% de todos nuestros sistemas tecnológicos integrados. Tenemos todas nuestras políticas comerciales, políticas de riesgo, integradas. Para que salga una idea, o sea, jamás en Europa ha habido una consolidación de este estilo. O sea, siete entidades consolidándose a la vez. Yo me acuerdo cuando salíamos, bueno, yo, como pueden ver, me dedico más a lo que son relaciones con inversores institucionales, con hedge funds, con grandes empresas en el extranjero y cuando le hablábamos de una consolidación de siete entidades, la gente no se lo creía. Decía, pero eso no es posible. O sea, ¿cómo, con los problemas que hay cuando hay una fusión con dos entidades, ¿cómo va a ser posible enterarse de entidades? Bueno, pues, un año y medio después, nosotros hemos demostrado que es posible, que hemos avanzado y que es una realidad, que Banquio es una realidad y que hemos integrado esas siete entidades. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en lo que comentábamos antes, uno de los retos que tenía el sistema financiero español, que es reducir la capacidad instalada. Se recuerda en la diapositiva anterior que les he mostrado, pues, cómo el sistema financiero español había reducido su fuerza laboral, las oficinas, etc. Pues, en ese proceso de reducción de capacidad, Banquia ha llevado más o menos el 25% de la reducción de todo el sistema. Es decir, es cierto que el sistema todavía tiene que reducirse más, pero es que Banquia ha sido un pionero en este proceso, porque ya ha llevado a cabo su cuota de reducción de mercado. Y bueno, liquidez y solvencia, como comentábamos anteriormente, pues la liquidez sigue siendo uno de los puntos que va a estar en boga durante los próximos años. Nuestra política es reducir el gas comercial, lo estamos haciendo, ahora mismo tenemos una situación muy holgada de liquidez y en solvencia, pues, seguir demostrando tener esa carta de presentación que les comentaba anteriormente, que es lo que nos abre las puertas en los mercados internacionales, de que nuestro rato de core capital, nuestro rato de capital sigue incrementándose. Ahora mismo, como les decía, tenemos este 10,6%, estamos tomando muchísimas medidas, sobre todo durante los últimos meses, medidas que han ido encaminadas a seguir incrementando nuestro nivel de capital y así vamos a seguir en el corto plazo, tomando medidas que sigan incrementando nuestro nivel de capital. y como objetivos, pues, ahora mismo, el sector financiero tiene un problema importante que es el tema de la morosidad, pues, lo que estamos haciendo nosotros es gestionar la morosidad de una forma muy proactiva. tenemos 900 personas ahora mismo trabajando en la gestión de esa morosidad, hemos creado una nueva entidad que se llama Bankia Habitat, que precisamente, pues, está trabajando con todo el tema de las recuperaciones que tenemos en nuestro balance. se ha creado una patina web donde les invito que echen un vistazo que se llama Bankia Habitat en donde pueden encontrar una amplia oferta de inmuebles y, bueno, yo creo que pueden encontrar cosas muy interesantes. Y al mismo tiempo, de la gestión de la morosidad, nuestro objetivo también es la rentabilidad, algo que parece tan de sentido común como tener siempre pegado ligado a lo que es la rentabilidad al riesgo que se está asumiendo, ha sido uno de los grandes pecados que hemos cometido las entidades financieras, no solo españolas, es algo que ha pasado en todo el mundo, en Estados Unidos y en Europa. Y lo que estamos volviendo es a decir, no, señores, estrategia basada en rentabilidad ajustada a los niveles de riesgo. Todo ello, pues, nos ha llevado también a establecer un plan estratégico durante los próximos años en el que, pues, hemos definido pues, cuáles son realmente las medidas que tenemos que establecer en corto plazo, planes de liquidez, planes de gestiones de capital, de eficiencia, optimizar la recuperación, todos los niveles de morosidad y construir, pues, una base sólida de incremento de ingresos durante los próximos años. hay sectores como seguros, banca personal, guayorista, que vamos a ir potenciando y todo encaminado a que, a que seamos realmente, pues, esa entidad líder en España que corresponde a las cuotas de mercado que tenemos ahora mismo establecidas. Para terminar, muy brevemente, les quería comentar un poco, pues, las ventajas, algunas de las ventajas que tiene ser accionistas de guanquia. Para nosotros, es un nuevo récord tener accionistas. Venimos de Cajas, como saben, pues, entidades que no tenían accionistas y, sin embargo, muchos de los accionistas que tenemos, pues, son personas con las que hemos tenido una relación muy estrecha durante mucho tiempo. Entonces, nuestra idea es que ellos participen y se beneficien de lo que es guanquia. Por eso, hemos establecido, pues, una política de sin condiciones pues, para lo que son todas las transacciones habituales que se suelen realizar, pues, que no tengan comisiones, bueno, temas de tarjetas de crédito, cuando tienen ustedes una tarjeta, pues, se les proporciona una tarjeta superior sin ningún coste y, sobre todo, algo que es muy importante para nosotros ahora mismo, ser transparentes, escuchar a nuestros accionistas, saber qué es lo que quieren, estar informándoles constantemente de qué es lo que estamos haciendo, de a dónde vamos y más sobre todo en una época en la que hay tantos rumores como ahora mismo. Por eso, pues, estamos teniendo una política de encuentro con accionistas y lo que estamos haciendo también es producir boletines trimestralmente donde puntualmente se informa de cuál es la evolución de banquia, qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Otra de las ventajas que creo que puede ser interesante y ha sido recientemente introducida es el tema de ofertas en inmuebles. A través de esa página que les comentaba antes y de esa nueva empresa que se llama Banquia Habitat, pues, se está ofreciendo a los accionistas de banquia la posibilidad de comparar bienes inmuebles con descuento y también con unas condiciones de financiación preferenciales. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Santiago. También se ha pasado cinco minutos. Bueno, le voy a ceder la palabra a Ignacio Lopecterea que es director de gestión de accionistas de BBVA. Muy bien, muy buenos días a todos. Lo voy a intentar no voy a intentar voy a tener tiempo es un compromiso y quiero hacer una presentación breve porque supongo que todos ustedes lo que querrán también después podernos hacer preguntas de las dudas que tengan simplemente explicar un poquito lo que es BBVA en su conjunto. En primer lugar no voy a seguir una presentación al uso simplemente voy a poner algunas transparencias simplemente para utilizarlas como fondo de lo que les voy a querer contar. Simplemente esto se lo pongo para que vean lo que significa la acción de BBVA que representa la acción de BBVA y que es lo que cotiza la acción de BBVA. Es muy importante que hablemos hoy en día de los fundamentos de las entidades. BBVA es una entidad muy diversificada internacionalmente Banco Español pero muy diversificada internacionalmente con sesgo a demasiadas hacia economías de alto crecimiento economías de alto crecimiento que además tienen un nivel de bancarización menor que el que estamos acostumbrados en el mundo desarrollado aportando el potencial de crecimiento futuro tanto por el mayor crecimiento de PIB de estas economías como por este incremento de bancarización nos hace tener una perspectiva de crecimiento muy significativa al futuro. tenemos un muy fuerte dinamismo en la generación de ingresos recurrentes que como antes ha dicho algún compañero mío es la clave para poder generar rentabilidad y poder cubrir las provisiones necesarias y lo tenemos en todas las geografías e incluso en España en este año 2012 vamos a ver ya un dinamismo mayor una mejora en los ingresos recurrentes de BBVA en lo que es el mercado español tenemos una resistencia en la calidad de nuestros activos muy significativa tenemos un ratio de mora del 4% 4,9% en España está muy bien en comparación con el 8% de media del sector por lo tanto tenemos una cartera de activos buena y además creemos que ya estamos pasando el peor momento quizás en España haya un pico en este año 2012 pero desde luego con la capacidad de generación de resultados que tenemos lo vamos a poder cubrir sin problemas tenemos un beneficio antes de provisiones de casi 11.000 millones de euros para que se haga una idea nosotros provisionamos el año pasado un año horrible para todos 3,6 billones 3.600 millones con 11.000 es decir que incluso se deteriorase mucho más la situación cosa que no prevemos tendríamos un recorrido enorme poder provisionar sin que el BBVA tuviese problemas de solvencia tenemos una posición de liquidez muy sólida hemos incrementado nuestros depósitos en euros de forma muy significativa en los últimos 18 meses y además tenemos cubiertas todas nuestras necesidades de financiación para el año 2012 y el año 2013 por tanto no tendríamos necesidad de salir a los mercados que como saben ustedes están tremendamente complicados en caso de que estos mercados estuvisen cerrados cosa que no es el caso con la BBVA que podría suceder o si la financiación fuese excesivamente cara no tendríamos necesidad de salir a ello generamos capital orgánico de forma muy importante año tras año con nuestros beneficios hemos pasado durante los años de crisis de un 6,2% de capital orgánico a un 10,7% que tenemos hoy tenemos un nivel de capitalización muy superior al que teníamos antes de la crisis y además todo ello como ustedes los que sean accionistas nuestros saben manteniendo nuestra política dividiendo y sin tener que vender ningún tipo de activo estratégico cosa que en BBVA no tenemos intención de hacer todo esto lo hemos ratificado la semana pasada presentamos resultados del primer trimestre del año 2012 y hemos dado un beneficio atribuido de más de mil millones de euros y además incrementando el nivel de provisiones y cumpliendo ya con los objetivos de capital que nos exigía la autoridad bancaria europea bueno todo esto está muy bien y nuestros fundamentales son muy sólidos muy sólidos pero que pasa que nos está penalizando porque BBVA en bolsa no está haciendo lo que debe bueno pues nos penalizan varias cosas una de ellas es Europa Europa está avanzando y eso es lo que queremos decir porque nuestro punto de vista es así está avanzando bien pero sí que es verdad que Europa avanza lento porque le cuesta mucho tomar decisiones pero se está avanzando bien y lo que pasa que hay ciertos temas que como país periférico el mercado le exige a Europa que haga uno de ellos es que culmine la reforma sobre todo en poner cortafuegos para aquellos países periféricos con una mejor percepción por parte de los mercados en caso de que tuviesen que ayudarnos en algún momento a nosotros a Italia o países grandes como los nuestros hay un esquema de un mecanismo de ayuda de 800.000 millones de euros pero el mercado piensa que esto está muy bien pero que puede no ser suficiente por tanto ese es el primer tema y el segundo tema muy importante también para un país como España es que se comience a hablar en Europa también de crecimiento económico no solo de recortes que son fundamentales y eso es indiscutible pero también hay que empezar a combinar esto con que se empiece a hablar de crecimiento económico haya convocado una reunión en Europa en junio para hablar de crecimiento económico y no cumple por tanto esto puede ser importante y España obviamente además de Europa España también nos está penalizando de forma particular porque hay muchas percepciones negativas acumuladas en España afloramos más déficit del que estaba previsto un 8,5 en febrero como saben cuando el gobierno anterior había dicho que iba a ser un 6% esto nos ha costado mucho en términos de percepción la economía está decreciendo llevamos ya dos trimestres con decrecimiento de la economía el desempleo es importante y también es decreciente hay otros temas que tampoco ayudan la huelga general el desalineamiento entre el gobierno central y algunas comunidades autónomas etcétera pero la realidad es que en España tenemos desde hace unos meses un gobierno que tiene un mandato social muy importante al contrario que Italia o Grecia aquí el gobierno se eligió democráticamente también que Italia o Grecia es un gobierno tecnocrático opuesta por una europea aquí fue un gobierno elegido democráticamente con una mayoría absoluta muy rotunda es decir los españoles le dijeron al gobierno hay que hacer cosas diferentes de las que estaba haciendo antes y el gobierno la está haciendo está llevando adelante numerosas innecesarias reformas que si las vemos en una lista la verdad es que son muy significativas reformas del déficit público muy importante es verdad que hay que seguir pero se han hecho una ley de estabilidad presupuestaria que va a permitir el que las comunidades autónomas reduzcan su déficit que es uno de los grandes problemas que tenemos una reforma laboral que va a ayudar mucho en el futuro a crear empleo cuando la economía empieza a tirar un real decreto inmobiliario que obliga a los bancos a sanear sus balances en España también va a ayudar a clarificar muchísimo la situación del sistema financiero está forzando la reestructuración del sistema financiero es uno de los grandes lastres que llevamos la ley de transparencia por primera vez en España los políticos están obligados a cumplir el presupuesto y si no lo cumplen incluso pueden ir a la cárcel es un tema muy importante que posiblemente ha pasado desapercibido y después está dinamizando el pago a proveedores a administraciones públicas se van a dar más de 30.000 millones a las pymes españolas lo que puede ayudar pero esto no es suficiente porque el mercado nos sigue penalizando como vemos en nuestra prima de riesgo de forma muy significativa ¿qué nos falta? nos faltan más recortes del déficit público sobre todo que el gobierno central demuestre que es capaz de disciplinar a las comunidades autónomas y a producir el déficit de las comunidades autónomas y que se culmine de una vez por todas la reestructuración del sistema financiero español es muy importante que acabemos antes Diego me parece ponía ahí un ejemplo unos gráficos clarísimos de que se ha avanzado muchísimo pero todavía estamos a medio camino la verdad es que los mercados quieren que las entidades que están rescatadas por parte del Banco de España por todas ya se subasten como están ya en el proceso Cataluña Caixa y Banco de Valencia dentro de los meses pero también que todas aquellas otras entidades que no se han rescatado todavía pero que tienen dificultades para cumplir los ratios de capital o las profesiones de Cataluña Inmobiliario que afloren y se les dé la solución esto es muy importante porque si no el mercado tiene enormes dudas de cuánto esto nos va a costar y cuántos recursos o déficit público vamos a tener que dedicar a esto y muy importante también que en España empecemos a hablar conjuntamente con Europa y que empiece a haber visibilidad de todas estas reformas que empiecen a dar visiones de que el PIB de este país puede empezar a creer que el paro va a empezar a dejar de crecer de forma tan galopante etcétera esto nos falta en toda esta vorágine la acción de BBVA muy rápidamente pues está como la de casi todos los que estamos aquí o todos pues muy penalizado por la prima de riesgo país España nosotros somos un banco que estamos muy diversificados de hecho el 16% de nuestros beneficios en el primer trimestre vinieron de España 16% el resto vino de otros países pero sin embargo estamos directamente correlacionados como ven ahí con la prima de riesgo España y por tanto es muy importante que se culminen para nosotros como banco de origen español que se culminen las reformas en Europa y que sobre todo que la percepción de España que estamos en mitad de una vorágine reformadora que haya visibilidad de cara a futuro de que las fuerzas van a ir mejorando y simplemente por terminar el tiempo que me he comprometido la verdad es que ahora mismo uno ve como está cotizando una acción como la de BBVA estamos en el entorno de 5 euros y viendo los fundamentales que hemos antes comentado de la situación pues la verdad es que muchos inversores y nosotros que compartimos con ellos tanto internacionales como locales estamos viendo que la verdad es que son unos precios difícilmente justificables en base a los valores y a los fundamentos que tiene BBVA estamos ofreciendo simplemente por rentabilidad por dividendo una rentabilidad superior al 8% hoy en día un banco de la solidez de BBVA es una rentabilidad excepcional es un banco con ingresos recurrentes bien capitalizado sin problemas de liquidez muy diversificado internacionalmente como pueden ver ahí además en mercados de alto crecimiento con buenas perspectivas a futuro ahora mismo estamos penalizados al 100% por usar un banco de origen español y sin embargo como antes decía solo el 16% de nuestros beneficios en el primer trimestre vinieron de España y bueno pues teniendo todo esto en cuenta y un catalizador muy importante para nosotros que es que la percepción de Europa y de España empieza a mejorar pues la verdad es que a los precios actuales que vemos a BBVA pues la verdad es que creemos que hay enormes oportunidades de favorecerse en el futuro tanto de la rentabilidad por dividendo como antes comentábamos como de una recuperación desde luego de los valores de las cotizaciones de los bancos españoles y nada más muchas gracias muy bien Ignacio te ha sobrado pues algunas preguntas damos el compromiso has cumplido muy bien enhorabuena le cedo la palabra a Artur Callao que es director de relación con accionistas minoristas de CaixaBank empezando por explicar lo que entendemos nosotros que pueden ser los ajustes que pueda sufrir el sector financiero en los próximos próximos años entendemos que la economía española lo que tiene que hacer es desaparancarse entendido que el desaparancamiento es la reducción del ennaudamiento que tiene España evidentemente el sector financiero también tiene que desentendarse porque hace parte de esta economía nosotros entendemos que para que las entidades financieras se desaparancen tienen que cumplir cuatro requisitos el primero es la capacidad de cubrir las entidades de financiación las entidades necesitan algunas ajustar posibles desequilibrios entre lo que son sus créditos y sus depósitos y son aquellas entidades que tengan capacidades de financiación podrán cubrir con esos desajustos el segundo requisito es la capacidad que tengan las entidades financieras para cumplir con la presión regulatoria hemos visto durante los últimos años unos cambios muy importantes en cuanto a la regulación que lo que buscan es conseguir un sistema financiero más robusto pero eso obliga a las entidades financieras a tener más capitalización y a tener más liquidez lo tercero que tenemos muy importante es la capacidad para adaptarse a los incrementos de provisiones que también vienen exigidas por la regulación provisiones que lo que intentan es cubrir los posibles riesgos a los que se han expuesto las entidades financieras pero para cumplir con estas provisiones tiene un impacto en las entidades puede tener impacto o bien en exceso de capital que pueda tener la entidad o bien en la cuenta de resultados o bien en las reservas que puedan tener estas provisiones con lo cual todo esto va a afectar o está afectando a las entidades financieras españolas y por último una oportunidad pero que en función de la situación en que esté esa situación financiera pues no podrá aprovechar esa oportunidad es aprovechar de la reestructuración del sector financiero que ya se ha apuntado anteriormente una reestructuración que lo que busca es conseguir un sistema pues como comentaba antes más concentrado más robusto y también más interesante desde el punto de vista de cuántos resultados que sea mucho más eficiente rápidamente poniendo los cuatro puntos en cuanto a liquidez ya se ha apuntado antes hemos vivido meses de mucha tensión de liquidez es decir que había entidades que querían o necesitaban liquidez y no conseguían esa liquidez esa situación ha sido soslayada gracias a la intervención del Banco Central Europeo primero con subastas de liquidez y después con lo que se ha conocido como barra libre las entidades han podido acudir al Banco Central Europeo para obtener liquidez y de esta manera hacer frente a los vencimientos de los próximos años la solución parece estar resuelta de aquí al 2014 a 2015 el problema que puede pasar en los próximos años es que haya nueva necesidad de liquidez y también importante cómo estas entidades van a hacer frente al pago de esta liquidez cuando al cambio regulatorio comentaba antes hemos vivido dos años de mucho cambio regulatorio el objetivo aquí es conseguir un sistema financiero robusto que ya lo es pero que lo sea más robusto con entidades que tengan que estén más capitalizadas entidades con menos endeudamiento que entidades con más liquidez y con mucha más eficiencia y de mayor tamaño lo cual entendemos que es positivo para todas las entidades en cuanto a las provisiones ya se comentaba anteriormente ese concepto de morosidad hay crisis en España crisis económicas que tienen impacto sobre las entidades financieras por incremento de la morosidad estamos alcanzando niveles históricos de morosidad de casi el 8% y donde viene esta morosidad pues viene principalmente los créditos concedidos al sector inmobiliario con lo cual pues la nueva regulación que estamos viendo que se ha apuntado anteriormente con nuestros compañeros es la nueva revolución que pretende precisamente es que se cubran todos los créditos que tenemos en el sector inmobiliario y sobre todo que los balances de los bancos los activos que tenemos en el sector inmobiliario realmente reflejan el valor en mercado pues esto vamos a ver vamos a empezar a ver el impacto que tienen las diferentes entidades financieras y por último ya se ha apuntado anteriormente no voy a pasar más tiempo porque es la reestructuración del sector financiero cajas de ahorro hemos pasado de 45 cajas de ahorro a 11 bancos ha habido dos fusiones el Sabadell con el equipo Puzcoano Popular con Pastor y adquisiciones de dos cajas de ahorros por parte de UBA y la campo del banco de Sabadell todo esto ha llevado a un reajuste de la capacidad instalada se han reducido las oficinas en más de 5.600 oficinas y número de empleados una reducción de 27.000 empleados en el sector de la banca en cuanto a los resultados de CaixaBank ya me centro aquí en resultados del primer trimestre de CaixaBank en cuanto a los resultados del primer trimestre hemos mejorado todos los márgenes margen de intereses aumenta un 10% porque ha aumentado pues ha aumentado por la repreciación de los créditos gastos de explotación se han reducido un 6% el doble de lo que teníamos previsto que teníamos previsto reducir los gastos un 3% hemos gastado un 6% con todo ello nuestro margen de explotación ha subido un 25% como deben saber en febrero se anunció se publicó un nuevo real decreto que tiene impacto sobre las provisiones de las diferentes entidades financieras y en este caso CaixaBank lo que ha hecho es todo el impacto de este real decreto lo ha imputado a los resultados del primer trimestre por eso nuestros resultados finales han bajado un 84% y estamos en 48 millones de euros aparte de la cuenta de resultados otros datos importantes que me gustaría compartir con ustedes en cuanto al corp capital 12,4 uno de los más altos dentro del sector financiero español máximos históricos de liquidez casi 30.000 millones de euros en cuanto al riesgo 5,25 de rato de morosidad cuando como les comentaba antes se acuerdan el rato de morosidad en España es del 8% y con una cobertura del 61% como lo refleja la cotización la cotización en el 2011 de Cashabank se comportó mejor que la del IBEX destacar aquí la rentabilidad por dividendo también muy elevada como otras entidades al 8,2% y otro valor que también me gustaría destacar es el precio es decir la cotización sobre el valor contable a cuanto cotizamos sobre el valor en libros estamos a 0,74 muy por encima de la media de las entidades financieras españolas y retrucción accionista que nos aspectos que interesan más a nuestros accionistas se anunció la última junta de accionistas de paso 19 de abril se mantiene la misma política de dividendos que en 2011 es decir cuatro pagos trimestrales con la misma cantidad como mínimo que la que se pagó en 2011 es decir 23,1 céntimos de euro por acción en cuanto al plan estratégico que pensamos en los próximos años tenemos unos objetivos marcados en el plan estratégico fijado para 2014 que con la integración de banca cívica dentro de CaixaBank se van a cumplir holgadamente el primer objetivo que teníamos era reforzar el liderazgo en banca minorista el objetivo que tenía CaixaBank era alcanzar el 15% de cuota de mercado y lo vamos a conseguir con la integración de banca cívica equilibrar la presencia territorial CaixaBank está muy centrada en la zona tradicional de Cataluña y Baleares aquí con la integración de banca cívica vamos a estar presentes en otras zonas vamos a aumentar de forma significativa nuestra participación de mercado vamos a conseguir también mantener nuestra fortaleza financiera y mejorar nuestra rentabilidad en cuanto al accionista de CaixaBank cómo va a impactar esta integración de banca cívica prevemos aumentar el beneficio por acción un 20% de aquí en 2014 la rentabilidad también un 20% y hay estimadas unas sinergias anuales de 540 millones de euros aquí solo hemos considerado sinergias por costes no hemos considerado sinergias por ingresos y en cuanto a prioridades por futuro y aquí muy rápidamente que se ha fijado la entidad para el futuro es mejorar nuestra posición en banca de empresas continuar mejorando nuestros costes es decir reducirlos mejorar la rentabilidad y crecer en la parte de interacción y que hacemos por otros accionistas desde CaixaBank siempre hemos intentado lanzamos un programa que tenía dos objetivos básicos primero es acercarnos a nuestra base accionarial y asegurar siempre la máxima transparencia con este colectivo por eso lanzamos un servicio de atención al accionista con varios canales con muchos que ya utilizan otras entidades también queremos premiar a nuestros accionistas la confianza que tiene la entidad por eso lanzamos un programa de ventajas que pueden consultar en nuestra página web y después los compromisos muy fuertes que ha adquirido la entidad con nuestros accionistas uno es el de facilitar la formación en renta variable y otro es el de escuchar a los accionistas si me permite me voy a centrar en estos dos puntos creamos y esto es único en España creamos un comité consultivo de accionistas son 17 accionistas representativos de la base accionarial que no representantes tanto el presidente como el consejero delegado se reúnen con este colectivo dos veces al año y aquí el objetivo es escuchar directamente a nuestros accionistas que les preocupa y como podemos mejorar la relación con los accionistas la verdad es que ha sido una iniciativa muy bien valorada y realmente nos está siendo muy útil a la compañía para escuchar las preocupaciones que tienen nuestros accionistas y el segundo compromiso que tenemos es el de acercar la renta variable de nuestros accionistas tenemos montado un curso de formación presencial de renta variable que hacemos por toda España y para aquellas personas que no puedan acudir estos contenidos los ponemos a su disposición a través de nuestra página web todo ello nos ha llevado a que la Asociación Española de Accionistas Militarios y Empresas Cotizadas nos diese el pasado noviembre un premio como la empresa con más mejores iniciativas en favor de los minoristas pues con esto termino la presentación Rafa muchísimas gracias que también has cumplido dentro de los 10 minutos y finalmente voy a dar la palabra a Fernando Donoso que es su director de Relaciones con Inversores de Santander pues muchas gracias Rafa muchas gracias a todos por su asistencia con respecto a la situación actual del sistema financiero la verdad es que todos mis anteriores compañeros han descrito muy bien cómo está en realidad la situación y solo me queda por recalcar solo me queda por ¿sí? sí solo me queda por recalcar un par de puntos lo importante en estos momentos es que concluya la reestructuración del sistema financiero y que concluya de una manera correcta que se hagan las cosas se terminen haciendo las cosas bien tanto la mayoría de las entidades como las autoridades Banco de España y el gobierno están dando muestras de que las cosas se están haciendo por esa dirección y por tanto después de este proceso de reestructuración lo que tendremos en España será un sistema más eficiente más solvente y por tanto más sólido y a medio y largo plazo mucho más rentable de lo que teníamos hasta el momento eso desde luego será bueno para todos para las entidades para el sistema y para y para el resto del para el resto del país puesto que todas las entidades estarán con capacidad de centrarse en lo que ha sido siempre su negocio retail que es prestarse a sus clientes y poder tener una cuenta de resultados que genere una alta rentabilidad también para los accionistas con respecto a la situación actual del grupo Santander el primer trimestre como para el resto de entidades españolas más o menos internacionalizadas pues ha sido un trimestre complicado sin embargo dentro de la complicación que hemos vivido pues nos sentimos especialmente orgullosos de tres puntos que son los que ven en la presentación una sólida generación de resultados recurrentes en segundo lugar esto es consecuencia de la estrategia de diversificación que ha venido siguiendo el grupo desde hace ya muchos años y en tercer lugar la fortaleza de valante que es condición imprescindible para poder lograr todo lo anterior y condición necesaria para poder seguir ejerciendo nuestra actividad en el futuro la fuerte generación de ingresos se ve en el crecimiento del 8% de la parte alta de la cuenta de resultados hemos logrado 11.354 millones de euros en el primer trimestre y lo que es más importante el beneficio antes de provisiones los ingresos menos los costes y las amortizaciones antes de empezar a cargar las provisiones por la morosidad que hayamos podido tener durante el trimestre ha sido de 6.280 millones de euros esto es un récord trimestral en Banco Santander esto nos genera capacidad para poder cargar provisiones contra la cuenta de resultados de hasta 6.280 millones de euros sin necesidad de incurrir en pérdidas esto es una cosa que nos da una gran confianza de que vamos a poder seguir ejerciendo nuestra actividad y que vamos a ser una de las entidades que claramente resulten ganadoras de este proceso de crisis que estamos atravesando el beneficio atribuido del grupo en el trimestre ha sido de 1.600 millones de euros y como verán es un beneficio que viene siendo bastante recurrente con una ligera tendencia a la baja en los últimos trimestres pero que viene siendo bastante recurrente desde que empezó la crisis en cuanto a la diversificación a nosotros nos gusta señalar que el 56% del resultado del grupo Santander viene de países emergentes de países en los que las perspectivas de crecimiento son muy diferentes de las perspectivas de crecimiento que hay en el mercado español en el mercado portugués o en el mercado británico que son mercados muy importantes también para nosotros y esa diversificación se basa en una estrategia de tener 10 mercados fundamentales únicamente 10 mercados fundamentales pero mercados en los que nos gusta tener más de un 10% de cuota de mercado de forma que podamos maximizar la rentabilidad que nuestras franquicias consiguen en cada uno de estos países y durante todo el periodo de la crisis Santander ha seguido aumentando su presencia en diversos mercados hemos seguido aumentando nuestra presencia recientemente en Polonia como aparece en la presentación pero hemos aumentado nuestra presencia en países como Alemania hemos aumentado nuestra presencia en países como Brasil hemos aumentado nuestra presencia en países como México hemos aumentado nuestra presencia en países como Inglaterra porque nuestra fortaleza de balance nos lo ha permitido y somos firmes defensores de que la diversificación ahora y antes son una de las claves de la fortaleza del grupo contra la fortaleza de balance como anunciaba al principio nuestro ratio de core capital definido según Basilea 2 es del 10,10% a finales del primer trimestre es una situación de capital que Santander no había tenido en los últimos años en 2006 cerramos con un ratio de capital del entorno del 6% y trimestralmente y anualmente el capital como consecuencia del beneficio recurrente que el banco ha ido generando ha ido creciendo hasta lograr en la actualidad el 10,10% Santander fue el primer banco que cumplió con las exigencias de la autoridad bancaria europea que se situaban en un 9% de capital y nos sentimos muy cómodos con la posición de capital que tenemos en estos momentos la liquidez ha sido mencionada por todos mis compañeros anteriormente el ratio de créditos sobre depósitos de Banco Santander es el 115% este ratio también ha ido bajando en tener tantos créditos como depósitos posiblemente sea la situación ideal desde el punto de vista de la liquidez lo que pasa que también es verdad que no solo es importante tener acceso a depósitos de clientes retail en España o en Brasil o en Estados Unidos o en Inglaterra es también importante tener un acceso a las fuentes de financiación mayorista a los mercados de financiación mayorista y Santander ha venido demostrando desde el inicio de la crisis que cada vez que ha salido del mercado ha tenido inversores institucionales que han conciliado en Banco Santander a precios evidentemente más caros de lo que venían siendo hasta estos momentos pero que ha encontrado demanda de sus instrumentos ya sea de deuda senior cédulas hipotecarias o titulizaciones y en cuanto a la calidad de crédito siempre ha sido básico para no para Santander para cualquiera de mis compañeros en esta mesa la calidad crediticia es básica para poder seguir generando resultados no hoy sino también en el futuro desde el punto de vista de Santander la gestión que se ha llevado a cabo en los últimos años y que se sigue llevando a cabo en el momento ha sido buena y así lo reflejan los ratios de mora que tenemos en todas y cada una de nuestras franquicias en todas y cada una de las franquicias de Banco Santander los ratios de mora están siempre por debajo de los ratios de mora que tiene el resto del sector y esto pasa en España pasa en Reino Unido pasa en Brasil y pasa en el resto de países que tenemos en Iberoamérica eliminando Brasil todas estas diapositivas son un desarrollo de de la primera diapositiva y por tanto las voy a pasar con el fin de poder cumplir con el tiempo y donde me gustaría centrarme es en la visión que tenemos desde Santander que es lo que queremos hacer en Santander durante el resto del año 2012 el resto del año 2012 va a ser un año complicado un año complicado fundamentalmente como consecuencia de las perspectivas macroeconómicas que tenemos en España y nuestra gestión se va a diferenciar significativamente en tres áreas geográficas en los mercados desarrollados con unas dotaciones altas que son Portugal y España nuestra estrategia va a centrarse en seguir con el desapalancamiento en seguir incrementando nuestros depósitos y manteniendo o reduciendo en algunas áreas el crédito concedido fundamentalmente la reducción del crédito se va a producir en el sector inmobiliario y en el resto Santander acaba de anunciar un programa en prensa hace dos semanas según el cual tenemos la intención de aumentar la disponibilidad de crédito a pymes en 4.000 millones de euros el seguir financiando a las pymes que han sido clientes nuestros o que pueden ser clientes nuestros en el futuro es una situación clave para Banco Santander en mercados desarrollados en donde las dotaciones están estables la idea es fortalecer nuestras franquicias en Reino Unido hemos hecho una adquisición de ciertos negocios que van a ser muy significativas para Banco Santander puesto que nos dan una presencia mayor en el mercado de pymes fundamentalmente y en Estados Unidos y en el negocio Santander Consumer Finance presente sobre todo en Alemania pues la idea es seguir desarrollando e intentar incrementar en la medida de lo posible nuestra cuota de mercado con más productos y servicios y finalmente mercados emergentes las perspectivas de todos que dan los mercados en los que estamos son muy buenas permiten pensar en significativos crecimientos en todas y cada una de las franquicias y creemos que tenemos el tamaño y la situación adecuada para poder cumplir con esto con todo esto la idea de Santander en cuanto a retribución al accionista se requiere es seguir manteniendo la misma retribución al accionista que hemos estado manteniendo en los últimos años desde que empezó la crisis la idea es volver a pagar 60 céntimos por acción lo que supone una rentabilidad por dividendo de más del 10% y como saben ustedes en la junta general de acionistas quedó aprobado la idea de Banco Santander es ofrecer esta posibilidad de cobrar el dividendo bien en efectivo o bien en acciones nuevas de Banco Santander solo en el último de los dividendos que va a ofrecer Banco Santander con cargo a los resultados del año 2012 se ofrecerá únicamente la retribución en efectivo en el resto se podrá elegir entre acciones o efectivo siempre con la posibilidad para el accionista de elegir lo que más prefiera muchas gracias muy bien muchísimas gracias Fernando por atinerte también y sobre todo para darte algo de tiempo a las preguntas que ha habido mucho del público y ya sin más quiero preguntaros a BBVA y Santander una pregunta ¿le preocupa lo que está pasando en Latinoamérica con las nacionalizaciones teniendo en cuenta los muchos intereses la diversificación que tienen en esa zona? bueno estamos nosotros es verdad que estamos muy diversificados en esa zona del mundo llevamos muchos años allí empezamos hace casi 20 años a diversificarnos por Latinoamérica la verdad es que en general es un continente que nos da la seguridad estamos en muchos países en el caso de Bolivia por ejemplo que ayer hizo la la operación con red eléctrica nosotros no estamos presentes hay muchos otros en los que no estamos presentes pero luego en los países en los que estamos presentes en la mayoría de ellos tenemos una tranquilidad importante aquellos que tienen una mayor incertidumbre como puede ser Venezuela o Argentina ahora con el tema de IPF pues la verdad es que nosotros no hemos tenido ningún problema tenemos unos bancos muy rentables estamos ganando allí mucho dinero y no tenemos ninguna indicación de que puedan ponerse en riesgo y después en otro tipo de países como son México Colombia Perú Chile con los que son países tremendamente escrupulosos con inversión extranjera y que la valoran enormemente por tanto no creemos que ahí podamos tener problemas ¿no? Desde este punto de vista de Santander coincido plenamente con lo que ha dicho Ignacio la zona es un área que conocemos perfectamente porque llevamos ya muchísimos años y muchísimo dinero invertido allí y la verdad es que las relaciones que tenemos con todas y cada una de las autoridades de los países en los que estamos presentes pues por el momento siempre han sido excelentes para nosotros no tiene ningún sentido estar en un país si no es con la intención de invertir de seguir invirtiendo y de seguir contribuyendo al desarrollo de estos países entonces pues con esta idea creemos que las inversiones seguirán siendo rentables para nosotros y para los socialistas en definitiva muy bien ha habido una coincidencia prácticamente por los cinco intervinientes de la necesidad de cerrar la reforma financiera a ese propósito a través de Twitter viene una pregunta que dice ¿creen que los vehículos que queden un poco raros que el gobierno quiere poner en marcha para culminar la reforma financiera pueden devolver la confianza al mercado y sobre todo ¿creen ustedes que se podrá hacer esa reforma si no se hace con dinero público? Hay también otra pregunta que es bueno ¿esperan ustedes que Draghi en su comparecencia de hoy anuncie alguna medida de liquidez que dé un respiro a los bancos? Cualquiera que se anime en el que está en referencia a la primera pregunta no sé si se me oye sí a la primera pregunta del tema de los vehículos supongo que se refiere a la segregación de activos como les comentaba anteriormente una de las dudas o de las desconfianzas de los inversores internacionales o del sistema financiero español es el sector inmobiliario realmente ¿cuánto vale? ¿qué ocurre con ese sector inmobiliario? todas las entidades hemos estado dotando pues como todos mis colegas han ido comentando dotando provisiones provisiones que previenen precisamente pues un deterioro en los precios de ese sector pero lo que estamos viendo ahora mismo es que en muchas partes de ese sector no hay transacciones es decir no hay precio y eso crea incertidumbres pero que no haya precio es diferente a que no haya valor entonces tener un vehículo donde se pueda aislar este tipo de activos y que deje a los bancos pues con una mejor visibilidad de cara a los inversores internacionales de que no hay un riesgo yo creo que va a ser algo positivo si realmente se lleva a cabo entonces en ese sentido no sé si alguno de mis colegas difieren en ese punto en ese punto de vista yo simplemente simplemente por comentar el punto de vista nosotros en BVA la verdad es que no tenemos ahora mismo una necesidad de selegar nuestros activos inmobiliarios los tenemos bien provisionados además teniendo en cuenta la provisión que nos exige el gobierno del nuevo real decreto inmobiliario a lo largo de este año lo vamos a tener bien provisionados creemos que representando incluso a nivel neto de provisión es un valor inferior al que arranca tienen nuestros activos tenemos capital suficiente como para aguantarlos en balance y tenemos capacidades internas como para gestionarlo a futuro irlo vendiendo nosotros además aquí yo creo que eso es un poco la filosofía de lo que quiere hacer el gobierno va a ser un fondo que entidades que lo puedan necesitar que les ayude a generar transparencia y una mejor visión en los mercados lo pueden utilizar y eso siempre es bienvenido y lo que sí que es muy importante es que sea muy respetuoso como apoyas otras entidades que no lo necesitamos y que consideramos que nuestra cartera inmobiliaria no representa en porcentaje de nuestros activos un problema para nosotros y que consideramos que ya está suficientemente provisionada y que la vamos a poder gestionar internamente yo creo que esa es nuestra situación pero desde luego sí que es bienvenido que se busque una solución para el sistema financiero español en su conjunto y para el inmobiliario de cara a los ingresos extranjeros que se aísle los problemas de aquellas entidades que no tienen capacidad para poderlo solucionar internamente podemos ser bienvenido para todos bien hay algunas preguntas para para Bankia le pregunta ¿qué va a pasar con las preferentes? me imagino que sean las preferentes que por ahora no sean que están ahí todavía pendientes de ¿qué va a pasar con esas? ¿tiene decidido la 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 entidad el el dar una oportunidad el dar una salida a estas a estas preferentes? pues es un tema que obviamente todavía no está decidido no obstante nosotros entendemos que los tenedores de estas preferentes pues son clientes de nuestra entidad y buscaremos pues la forma más eficiente de darles una salida o sea que en ese sentido nuestros intereses y nuestro compromiso pues con los tenedores de estas preferentes es total y absoluto y esperemos en el corto plazo pues ofrecer algo atractivo a este conjunto de de tenedores de de preferentes un antiguo tenedor de preferentes que convirtió en acciones de BBVA pregunta que desde que se convirtió en acciones bueno como el resto del sector el valor de la acción del banco ha ido bajando y hace la pregunta de cuando y donde se parará la caída del valor bien bueno nuestras preferentes lo primero que tenemos que decir es que nosotros convertimos las preferentes en diciembre del año pasado en un bono convertible en acciones a precio de mercado eso quiere decir que todos los tenedores de preferentes que ahora tenían un bono convertible lo podían convertir en cada momento a precio de mercado es decir al 100% del valor de la acción en ese mismo momento en bolsa se convirtió una parte en marzo que además fue voluntaria por parte de los tendores convertible y es verdad que con la situación del mercado la acción está yendo a la baja ya lo comentábamos antes en nuestra presentación nosotros no creemos ahora mismo que el valor por fundamentales del banco lo reflejen los 5 euros que valen la acción eso lo tenemos bastante claro hay una presión muy fuerte ahora mismo por las dudas que se están generando en los mercados con respecto a Europa de Europa España y demás que son dudas que esperamos que se vayan disipando en el futuro y de fuego la acción vale por fundamentales entendemos mucho más que eso y ojalá que los tendores de preferentes que se han quedado con las acciones pues puedan ver en los próximos meses y años pues revalorizadas las mismas como si confiamos y mientras tanto que tengan la tranquilidad al menos de saber que su dinero está bien remunerado como digo ahora mismo con una rentabilidad por dividendo superior al 8% por lo menos mientras que no la puedan vender pues sí que tienen un dinero muy muy bien remunerado en una entidad pues tremendamente soplente para Bankia ¿hay fecha sobre el dividendo una fecha concreta en la que se repartirá y cuál podría ser el importe? pues ahora mismo no hay una fecha concreta se va a convocar aproximadamente una junta general de accionistas y como saben pues los dividendos tienen que ser aprobados en la junta general de accionistas desde luego lo que sí que tenemos es un propósito firme como hemos comentado de llevar una política de dividendos atractiva para nuestros accionistas que se aprueben en esa junta en esa junta de accionistas o sea que próximamente esperamos pues poder darles los detalles exactos de qué es lo que lo que va a pasar Al Banco Popular ¿por qué razón los bancos otorgaron niveles de crédito tan elevados en los últimos años? ¿por qué razón introdujeron dinero del mercado mayorista en el mercado interno? Pues es una respuesta complicada en aquel momento yo creo que hay que ver las cosas con perspectiva en aquel momento pues España estaba creciendo era la economía más dinámica de la Eurozona los mercados había una liquidez ilimitada realmente a día de hoy yo creo que todos los que tenemos acceso nos quejamos del precio cuando emitimos una cédula por ejemplo en mercado estamos pagando pues 300 puntos básicos ¿no? en aquel momento te pegabas por 4 o 5 puntos básicos con el banco inversión de turno ¿no? realmente eran momentos en el que la liquidez sobraba en el que la demanda de crédito era brutal y probablemente nos equivocamos en muchas en haber dado demasiado crédito en España ¿no? y eso y sobre todo un sector en concreto nos estamos purgando a día de hoy hay que reducir esos desequilibrios y lo estamos y lo estamos haciendo en estos momentos pero bueno yo creo que hay que tener en cuenta que los bancos bueno pues probablemente dimos muchísimo crédito pero que la demanda era brutal en aquel momento y la capacidad de la ley era limitada una pregunta para Bankia dice si se crea el banco malo y se obliga a valorar los activos traspasados al precio real de mercado esa minusvalía se imputa toda en el año en curso ¿cuánto ha previsto su entidad que puede suponer en su rentabilidad anual? bueno todavía no tenemos detalles ni sabemos si realmente esa segregación de activos se va a llevar a cabo nosotros lo que hemos ido haciendo pues como el resto de entidades es llevar a cabo una dotación de provisiones muy agresiva por estos activos entonces pues la sospecha que tengo yo es que si esto se lleva a cabo a lo que podrían ser esos precios de mercado pues para nosotros no tenga un efecto puesto que ya hemos durante los últimos años y los últimos trimestres llevado a cabo ese provisioneamiento necesario en la valoración de estos activos bueno hay una pregunta que yo no sé si merece si puede tener respuesta y que es una pregunta que también nos llega desde internet bueno alguna persona aquí pregunta en el plano laboral que oportunidades ofrece la banca para recién licenciados y por internet nos viene una pregunta y dice me gustaría más que pregunta que puesto que las bancas son empresas con grandes beneficios nos diesen la oportunidad de trabajar a jóvenes con formación bueno yo creo que el gran tema la preocupación del paro bueno pues aparece aquí yo por la respuesta y por el planteamiento que ha habido de necesidad de reestructurar y de adecuar a tamaño me parece que desgraciadamente no cabe dar una respuesta salvo que algunos vosotros digáis lo contrario positiva a esta cuestión ¿no? bien ya para terminar las la última perdón si me permitís solo me menciona bueno en el caso de Caixa vamos somos un entidad un poco especial por nuestro cenista principal continúa siendo la alma caja de ahorros que es la Caixa y la Caixa tiene unos sus compromisos es mantener el alma de la Caixa continúa siendo la fundación la fundación de la Caixa que es la primera fundación privada de este país la segunda a nivel europeo y la quinta a nivel mundial y uno de los programas más activos en estos momentos es precisamente un programa de integración laboral integración laboral para personas en riesgo de exclusión social pero también inclusión laboral de jóvenes en programas concretos evidentemente no es dentro de CaixaBank de la entidad financiera pero sí bueno había un compromiso por parte de la Caixa de ahorros de ayudar en la medida lo posible a la integración laboral ya sea de colectivos en riesgo de exclusión o de los nuevos negociados muy bien gracias hay una cuestión es que no sé hablan aquí de un informe de Goldman Sachs tú tienes bueno según un informe de Goldman Sachs este año y el que viene es una pregunta dirigida Bankia tendrá que asumir pérdida de 24.000 millones de euros 7.000 gracias a provisiones su nivel de solvencia caería por ello a nivel de 5,8 ¿cómo se capitalizará la entidad hasta el mínimo legal del 8%? bueno no sé lo que estoy refiriendo a más preguntas ese informe de Goldman Sachs lo que estaba hablando es de una situación de estrés estaba poniendo unas hipótesis de si se desploma el mercado inmobiliario el precio de las viviendas un 50% si tenemos ajustes en otras partidas del mercado inmobiliario pues muy importantes cuáles serían las pérdidas que podrían dar las diferentes entidades españolas y en ese sentido como resultado neto no mencionaban 24.000 millones mencionaban que en el caso de Bankia serían 7.000 millones bueno pues Bankia obviamente va a seguir provisionando como estamos comentando pues al ritmo a un ritmo muy agresivo la valoración de todos los activos inmobiliarios que tenemos no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar ni cómo se va a comportar el mercado inmobiliario durante los próximos 2-3 años este ejercicio del informe de Goldman Sachs pues eso hacía referencia a un deterioro en el mercado inmobiliario de los próximos 2-3 años como un peor caso escenario y el nivel de provisiones máximo que realmente dejaría sin lugar a dudas y sin convencería a cualquier inversor por muy escéptico que fuera de la solvencia de las entidades como os comentaba el corratio ahora mismo el corcapital de Bankia es un 10.6% vamos a seguir incrementando nuestros niveles de solvencia nuestros niveles de provisiones vamos a cumplir sin ningún problema los requerimientos del real decreto que ha establecido el gobierno que ya bueno pues son unos niveles muy agresivos y precisamente lo que intentan es prevenir si hay un deterioro adicional del sector inmobiliario pues como vamos las entidades a adaptarnos y que no suframos más pérdidas y nosotros vamos a cumplir con todo esto sin ningún tipo de problemas ya ponernos en situaciones de estrés test de si el mercado inmobiliario vuelve a caer un 50% etcétera como os comentaba en el informe de Goldman uno de los puntos que hacía mi énfasis ese que estaba basado en un escenario de estrés test que ellos no pensaban que fuera a ocurrir muy bien muchísimas gracias son las 3 menos 20 menos 22 minutos muchas gracias por su pregunta muchísimas gracias a los 5 participantes en esta mesa y seguro que el año que viene les podemos convocar esperemos que con un ambiente mucho más positivo y optimistal muchas gracias